¿Pilar Rahola está? ¿Pilar Rahola? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, muy bien. Bastante divertida con vosotros. Pero la verdad, en realidad, lo hacemos así para no llorar. Cuando la tragedia te lleva ya a la comedia es que está la cosa francamente mala. Porque, a ver, lo hacemos con ironía. Porque la verdad, la situación que estamos viviendo es dramática, dramática. Lo mismo que pasaba o pasa con ustedes en España, ¿no? Con un gobierno de izquierda, ¿no? Bueno, la verdad es que, como habréis visto, en España ha habido una especie de terremoto que ha inundado, digamos, todos los cánceres. Especialmente, bueno, sin contar el País Vasco y Cataluña, donde no ha habido autonómicas y, por tanto, es otro mapa político. Pero, por el resto, realmente, en España el barrido que ha sufrido, por un lado, Podemos, que ha desaparecido desde Madrid, de la capital, y que además ha tenido sedios. Y, sobre todo, el tsunami que ha sufrido en todas las plazas fuertes del Partido Socialista, ha sido impresionante. Yo creo que nos hemos quedado todos sorprendidos, no solo los ciudadanos, sino incluso ellos mismos. Pedro Sánchez nos esperaba este bofitón enorme. Y yo creo que incluso Ayuso nos esperaba un éxito tan rotundo y tan espectacular. De manera que, bueno, es evidente que una censura muy seria de la ciudadanía a las políticas del tándem PSOE-Podemos se ha producido. Sí. Indudablemente. A ver si... Estoy muy equivocado si digo que Sánchez es Alberto Fernández más Cristina Kirchner. Y Podemos es el chavismo. Podemos, sí. Puedes poner la comparativa con el chavismo. Creo que Pedro Sánchez no es el kirchnerismo, no es Cristina más Fernández. En este sentido, la comparativa entre Argentina y España es difícil de producirse porque no es lo mismo. Es decir, con todas sus miserias, España tiene unos juegos políticos, yo creo, más estables que los que se producen en Argentina. Y en este sentido, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Es evidente que ahora el PP, el Partido Popular, tiene una oleada hacia arriba y que puede ganar las elecciones. Y si ello ocurriera, al día siguiente no tendrían la calle llena de socialistas gritando en contra del gobierno. Porque las aterracias parecen relativamente normales. ¿Cómo le pasó a Macri durante su gobierno? Exactamente. La resistencia, ¿no? Vamos a resistir en la calle. No, y sobre todo no aceptar las reglas de juego democráticas. Claro, el kirchnerismo hace algo que yo creo que en España no se produce. El kirchnerismo es la patria soy yo, el país soy yo, el pueblo soy yo y cualquiera que no sea yo está en contra del pueblo, de la patria y de la ciudadanía. Entonces, en el momento en que pierden las elecciones, después de tantísimo tiempo de hacer lo que han querido, quedándose íntegramente toda la complejidad de Argentina, con todas sus variantes, ellos lo son todo, en el momento en que llega un gobierno que quiere cambiar las cosas, al momento están en pie de guerra y no le permiten respirar. Es decir, Macri sin duda hizo errores, pero también es un hecho que prácticamente no pudo hacer nada que no tuviera un levantamiento permanente de la calle. Y ahora mismo que gobiernan, ¿cómo tratan a la oposición? Yo lo que veo en España es que a pesar de todo, porque hay muchas críticas por hacer, y como catalana te haría muchísimas, pero hay un fair play, una normalidad democrática en la alternancia. Y el PSOE va a intentar ganar como sea, pero si no gana, va a entender que gane el gobierno del PP. Y luego habrá manifestaciones, no las habrá, pero no será esta cosa caimita que se da en Argentina, de una izquierda enloquecida, tanto la que es teóricamente algo más moderada como la ya, que no acepta las reglas de juego, que no acepta el juego democrático, la oposición, los equilibrios de poder, y que se cree que la calle es suya, la calle, el pueblo, la patria. Pilar, ¿por qué crees que, a ver, la gente se inclinó por la centro-derecha o la derecha y le terminó dando una paliza muy grande a la izquierda? ¿Por qué? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha gobernado fatal, como buen populista que lo es. Ha hecho discursos muy programáticos y muy demagógicos, pero luego no ha resuelto problemas serios. Estos últimos tiempos, por ejemplo, después de no haber hecho nada en vivienda social, porque tú sabes que las banderas de la izquierda siempre son justicia social, vivienda social, bla, bla. Sin embargo, en España, que tuvimos la oportunidad histórica, cuando hubo el hendimiento de los bancos, que los rescatamos con dinero público. Y fue el momento de hacer vivienda social con miles y miles de pisos de la banca, que quedaron en lo que se ha llamado un banco malo, porque se acumularon todos. En la guarda de eso se fue a la especulación privada pura y dura. Y ahora nos ha prometido miles de viviendas sociales, ahora que está al final. La gente se ha cansado, primero, de la mala gestión de Podemos. Todas las ideas, todas las iniciativas más polémicas, más escandalosas y más criticadas que se han producido en los últimos tiempos vienen de Podemos. De esos que tenían que hacerlo todo muy bien y lo han hecho todo fatal. Y entonces yo creo que Pedro Sánchez ha sufrido el desgaste de la alianza con Podemos, su propio desgaste, porque es el tipo que mejor sonríe cuando miente, en esto se parece mucho al kirchnerismo, es un mentiroso compulsivo, y luego su incapacidad de resolver los grandes problemas. Entonces la ciudadanía al final dice, estos no sirven, vamos a los otros. Y como mínimo no hay lo que hay en Argentina de esta apropiación, que si yo no gobierno va a haber el abismo. A pesar de esto, Sánchez ya está empezando a decir que la llegada del PP al poder será el final de España, la caída de todo. Ahí la demagogia se parece considerablemente. A ver si nos ayudas a explicar esto que anunció hoy a la mañana, sorpresivamente, ¿no? Pedro Sánchez, dale. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Bueno, ¿y entonces ahora? Mira, primero, aquí sí que ha hecho, aquí le ha salido la patita guisnerista, porque si tú hablas como presidente del gobierno, no puedes despreciar los nuevos ganadores en diversos territorios, es decir, el hecho de que los tuyos hayan perdido no significa que la situación sea peor. Al menos no puedes hacerlo como presidente del país. Respecto al avance electoral, es para evitar tres desgastes. Yo creo que Pedro Sánchez es un mal presidente, pero es un buen estratega, especialmente para los intereses suyos y del partido. Y el que, si ahora llega a mantener el gobierno, habría sufrido el desgaste de sus aliados, de Podemos, que están en caída libre, habría sufrido su desgaste de mal gobierno, la oposición de los varones del PSOE, que están quemados porque están pidiendo poder, y luego tenía un temor, la posibilidad de que el PP hiciera una jugada y pusiera Ayuso de candidata en las generales en lugar de poner a fijo. Entonces lo que hace Pedro Sánchez es, lo avanzo todo para no desgastarme más, para que los chavistas de turno no se desgasten más, para que el mal gobierno no vaya peor, para tranquilizar a los varones y para perder de vista Ayuso, que realmente puede vencerle electoralmente. Qué pesado es, ¿no? Ellos y ellas, alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas. Qué pesados son, ¿no? Esto es una absoluta imbecilidad. Hay momentos que lo políticamente correcto llega a un nivel de estupidez extraordinario. Yo soy una feminista de pata negra, de piedra pusada de toda la vida, y te aseguro que cuando dicen los ciudadanos me siento incluida. Ciudadanos y ciudadanas, alcaldes y alcaldesas, ellos y pesado, que es el tipo, ¿no? A capas igual, ¿eh? Bueno, es esa demagogía también en este caso de corrección política, que no tiene ningún significado, pero que te vas poniendo medallitas. Así no se defienden a las mujeres. Pero bueno, ahí están. A mí eso me parece absurdo. Pero es que la izquierda, la derecha, ya sabemos que tiene determinados tics que también son muy pesados. Pero la izquierda tiene ese punto paternalista que resulta absolutamente odioso, porque yo no quiero que a mí me salve nadie como ciudadana. Tengo mi pensamiento. Y en cambio tienes estos tipos que siempre quieren salvar de ti misma. Quieren salvar a la patria, a la sociedad. Luego, no salvan nada porque gobiernan mal, que es lo único que les pedimos, que gobiernen bien. Claro. Hablar como quieras, con la A, con la E, con la X, con la arroba, pero gobernar bien, ¿no? Al final, creo que lo hemos hablado alguna vez, al final lo que le pides a un dirigente político es un buen gobierno. Al final una administración pública es una administración. Lo que hacemos en la empresa privada deberíamos hacerlo en la pública. En la empresa privada, si un CEO o un dirigente de una empresa la lleva a la ruina, se le echa. Totalmente. Y a ningún consejero se le ocurre quedárselo. En las elecciones, sin embargo, los tipos pueden equivocarse, robar, mentir, hacer demagogia, lo que tú quieras, y continúan salvando a la patria. Con lo cual, oigan ustedes, Pedro Sánchez ha acabado un ciclo, es evidente. El sanchismo, como se le conoce, ha llegado hasta aquí. No ha resuelto nada de lo que prometió. Y, por tanto, es muy probable que el PP le dé el vuelco. Bueno, yo de verdad, yo considero que me parece lógico en democracia. Yo no votaría nunca al PP, tampoco nunca al PSOE, pero es igual. Tampoco no me molesta en democracia la alternancia. Totalmente. Pero estos tipos, la derecha tiene sus intereses, determinadas derechas sobre todo. La izquierda tiene ese punto de superioridad moral, porque ellos son los de los valores. No es cierto, no es cierto. Yo he puesto muchas veces como ejemplo que la dirigente alemana, ¿cómo se llama? Ángela Merkel. Perdona, Ángela Merkel, que era una señora conservadora y muy ordenada, hizo más por la justicia social en Alemania que muchos otros gobiernos. Es decir, al final, un buen gestor generalmente se preocupa de los ciudadanos, de controlar bien el dinero. La cantidad de dinero que si en lugar de utilizarse para su propio bolsillo o para todo tipo de negocios expurios en Argentina se hubiera utilizado para mejorar la vida de la sociedad, estaría a otro nivel. El tema no es la ideología, el tema es la gestión. Lo que ocurre es que a mí lo que me preocupa es que si al final llega el cambio, porque lo necesitáis como el maná, si al final llega el cambio, toda esta gente que veo cómo actúa y cómo habla y cómo desprecia gobernando, yo creo que va a ser peor que en la época de Macri. Esto va a ser duro. Lo que espero es que la sociedad haya madurado críticamente. Y a no llorar por nadie, un gobernante que pierdes porque lo ha hecho mal, ha rey muerto, rey puesto. La democracia está por encima de ellos, los que se creen mesías. Pilar, un beso muy grande, siempre un gusto escucharte. Gracias. Un abrazo y buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas noches para vos. Bueno, muy bien, señores, estamos aquí en La Nación Más. Soy Eduardo Feynman y estamos hasta las 8 de la noche. 8 menos 10 menos cuarto, hacemos el pase con Johnny Viale. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va?